4.5 millones circulan en todo el mundo Ciudad de México. En las ciudades y carreteras del mundo circulan más de 4.5 millones de vehículos eléctricos e híbridos de todas las marcas, y al cierre del 2018 esa cifra llegará a 5.4 millones de unidades movidas con energía eléctrica, según datos del sitio Evoliums. Hay marcas que no entraron en la primera oleada de la industria automotriz eléctrica, pero están emparejando la carrera con sus apuestas innovadoras. Una de ellas es BMW, que ya tiene en el mercado 9 modelos eléctricos o híbridos, que representan 10% de las 140.000 unidades vendidas el último año por la firma alemana. Maru Escobedo, directora general de BMW México, aseveró que en esos segmentos tienen 10 años de existencia, y pronosticó que en el 2025 la participación será de 25% de sus ventas totales. En coordinación con las autoridades locales, la firma automotriz impulsa el uso de vehículos eléctricos en las ciudades de Los Ángeles, Belburne, Sensen, Berlín y Rotterdam, como parte de su colaboración en el marco del Acuerdo Climático de París, afirma la armadora BMW en un comunicado. En México la mayoría de los BMW híbridos o eléctricos circulan en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde hay lugares de carga. El economista nueva fábrica china Tesla adquiere derechos de tierra por 50 años para construir fábrica en China. Planta de Shanghai La compañía automovilística estadounidense Tesla confirmó hace unos días que firmó un acuerdo para asegurar el terreno durante los próximos 50 años para la construcción de su fábrica en la ciudad de Shanghai, que será su primera planta fuera de territorio estadounidense. Planta de Shanghai La compañía automovilística estadounidense Tesla adquiere derechos de tierra por 50 años para construir fábrica en la ciudad de Shanghai, que será su primera planta fuera de territorio estadounidense.